Calculo el MCD. Jueves 22 de abril del 2021. Observemos cada par de números. 18 y 20, 6 y 8, 9 y 15, 12 y 60. Vamos a encerrar los divisores de cada número. Divisores del 18, 1 y 2. Divisores del 20, 1 y 2. Divisores del 6 y 8, 1 y 2. Divisores del 9 y 15, 1 y 3. Divisores del 12 y 60, 1, 2, 3, 4, 6 y 12. Divisores, es decir, que los números entre esos divisores nos dan cantidades exactas, por eso los encerramos. Ahora, observando los números de cada par, vamos a escribir en el recuadro correspondiente el mayor de ellos. Vamos a observar los divisores comunes de 18 y 20 y vamos a escribir el mayor de ellos. divisores de los encerrados. Divisores de 6 y 8, 1, 2, y vamos a escribir el mayor de ellos. Divisores de 9 y 15, 1 y 3, y vamos a escribir el mayor de ellos. Divisores de 12 y 60, 1, 2, 3, 4, 6 y 12. Vamos a escribir el mayor de ellos. Ahora, de los números 6, 8, 15, 24, 10 y 13, vamos a encerrar y colorear sus divisores. Divisores de 6, 1, 3, 2, y 6. Quiere decir que el 6 entre esos números nos dará cantidades exactas. de 8, de 15, de 24, de 10, de 13.